Cancún, uno de los destinos turísticos más apetecidos del mundo, guarda uno de sus mayores atractivos más allá de las playas o sus agitadas noches. Su vida submarina es fuente de enormes ingresos para la región, pero en el año 2005 esa riqueza natural casi desapareció. Fue entonces cuando un grupo de científicos y empresarios convirtieron el problema en una oportunidad. Creando un asombroso museo submarino. Félix de Bedud nos lleva hasta la Ribera Maya a conocer una exposición artística a mucha profundidad. Para algunos es un lugar para realizar un sueño. Para otros es una manera de proteger un paraíso bajo el ar. Este fantasmagórico paisaje submarino es una idea nacida de una desgracia. En la segunda semana de octubre de 2005, un sistema de bajas presiones se transformó rápidamente en un poderoso huracán de categoría 5, uno de los más grandes y devastadores que hayan surcado el Atlántico. Su nombre, Vilma, y en su mira estaba la península de Yucatán, México, donde tocó tierra el día 21 de octubre. Sobre Cancún, Vilma se estacionó por varias horas, dejando un rastro de destrucción nunca visto en una de las zonas hoteleras más famosas del mundo. El balance final de Vilma fue demoledor. 62 muertos y cerca de 22 mil millones de dólares en pérdidas materiales. Pero su paso produjo otra desgracia silenciosa, que no se veía a simple vista. Una extensa área de los ricos arrecifes de la península yucateca estaba destruida. Hay un impacto. El doctor Jaime González, director del Parque Nacional Costa Occidental en Isla Mujeres, recuerda ese terrible momento. Nos fragmentaron, de tal manera que tuvimos que entrar a trabajar hasta con instructores de buceo. Llegamos a tener hasta cerca de 86 instructores de buceo con personal del área protegida, tratando de hacer todos los trabajos de rehabilitación y de restauración. El turismo sumergido es un millonario negocio en expansión a nivel global. Y México es uno de sus destinos favoritos. Pero la pasión de millones de buzos por disfrutar del mundo submarino se está convirtiendo en una de las mayores amenazas para estos delicados laboratorios de vida. El peligro lo genera el paso constante de las aletas de miles de visitantes inexpertos que en segundos, con un solo movimiento, pueden destruir años de crecimiento coralino. Entre Vilma y los novatos submarinistas, el daño podía ser irremediable. El doctor Jaime González Cano me planteaba la idea de buscar una forma de reducir la carga de visitantes a los arrecifes, ver que llegara menos gente a la parte natural, porque en esa época andábamos cerca de 750 mil visitantes al año, aunque en algunos espacios son muy concentrados. El gran reto que enfrentaban era proteger los arrecifes naturales sin ahuyentar el turismo, que lleva millones de dólares a la región. Aunque para dirigir tanques, aletas y burbujas en otra dirección, se necesitaba crear un nuevo punto de interés. Las primeras alternativas se hundieron sin éxito. Comenzamos con las arrecifes artificiales, unas bolas que se les llaman riffballs, que a nosotros nos teníamos muy claro que después sabíamos que hacer trabajo de jardinería, de trasplantar corales. Todo eso lleva bastante tiempo. Empezaron a llevar a los arrecifes artificiales y resulta que no nos convencimos. No atraían, atraían peces, pero no lo suficiente como para que un turista fuera realmente, estuviera satisfecho en la visita. Fue entonces cuando una enigmática imagen le sirvió al licenciado González para darle una nueva dimensión al proyecto. Esta ronda sumergida en la isla de Granada, creada por el escultor Jason Taylor, mostraba el camino. ¿Por qué no un museo submarino? Vimos, nos pareció interesante. Yo como líder de los náuticos, invité a Jason y lo contratamos para que en un principio hiciera 200 esculturas. Con esta idea dijimos, oye, pues podría ser perfectamente un museo y lo echamos a volar en ese concepto. De la tragedia de Vilma nacía una creativa alternativa para conjugar protección de la naturaleza y turismo. Así surgió el MUSA, Museo Subacuático de Arte, ubicado a medio camino entre Cancún e Isla Mujeres. El éxito fue casi inmediato. Impresionante, impresionante. El parque marino estima que el 40% del tiempo de los buzos ahora está dedicado al museo. Es casi una descarga de la mitad. Y hacia allá vamos, porque se ha vuelto tan popular el atractivo. Todos los museos del mundo buscan tener las mejores instalaciones, pero sin duda, este tiene la más grande y bella puerta de entrada, el marcarino. Además de brindar la afortunada combinación de arrecife natural y artificial, como todo museo que se respete, el MUSA está dividido en galerías y temáticas. Dos salas principales de exhibición recogen cerca de 500 esculturas de seis artistas. No cualquier obra es admitida. Además de criterios artísticos, el proceso de instalación impone unas condiciones especiales. No puede ser cualquier material. No toda estructura puede ser sumergida. El impacto de las corrientes, la corrosión que impone la sal, y sobre todo, luego de la lección aprendida, cada figura debe estar preparada para el embate de los huracanes. Un proceso complejo que comienza aquí, en los talleres de Jason Taylor, creador de la mayoría de las piezas que conforman la actual muestra y director artístico del MUSA. Ella es un modelo de España. Este escultor británico, buzo experto, fotógrafo y amante de la naturaleza, encontró la forma de combinar todas sus pasiones. Hicimos esculturas para la tierra. Y después de una exposición, me molesta mucho si solo para la exhibición no tiene otro uso. Entonces, pensaba en la idea, poner el mar y crecer los corales y la vida marina. Entonces, empecé con siete piezas en una bahía, no tan profunda. Cada año creció un poco más. Es como mostrar a los humanos y la naturaleza en una simbiosis muy profunda. Simbiosis literalmente profunda, sin duda, para crear un mundo en permanente cambio. Mis esculturas no son terminadas nunca. Siempre está cambiando, cada día. Es muy rápido. Primero, primero son las algas y después son los polipos y las esponjas. Y después, como dos años, tú puedes ver los corales duros muy pequeños. Sin paredes que lo limiten, el Museo Subacuático de Arte está abierto a todas las posibilidades de crecimiento. Y sus responsables son ambiciosos, muy ambiciosos. ¿A cuántas piezas quieren llegar? A 10 mil. Ese es el objetivo. A 10 años, 10 mil. Y hay varias razones para ello. Uno, porque es factible si tenemos los recursos. Y dos, porque los guerreros de terracota son 8 mil 500. Dijimos, bueno, pues no nos vamos a quedar más chiquitos que los chinos de ninguna manera. Qué bellas imágenes y qué idea tan original. Otro de los grandes atractivos del museo es la posibilidad de convertir su visita en un paseo familiar. Está diseñado de tal manera que no se necesita experiencia como buzo para disfrutarlo. Y si usted ha tenido la inquietud de aprender a bucear, este es el sitio perfecto para empezar.